¿Estamos ahí? Si, está en vivo Vamos a explicar un concepto rápido de por qué hablamos siempre de que la serie de construcción para el deportista está en viva y lo vamos a respetar en el curso de construcción de serie que ya está disponible en nuestro sitio web Miren, 39, disculpen porque me van a escuchar hablando, estamos tomando de hacer un viva Ese chico está ahí, es un triatleta del interior que tiene muy poca experiencia en la natación entonces le estamos construyendo la base aeróbica en el agua para que pueda ser competitivo después en las siguientes pruebas Entonces, nosotros estamos tratando Él tiene un test de 30 minutos en 1.28 de fase por cada cierre Lo que estamos tratando es que hoy nada es entre 1.26 y 1.24 Obviamente, eso no lo puede hacer en forma continua porque lo mejor que tiene en forma continua es 1.28 que ya de por sí es una calidad bastante baja pero bueno, tenemos mucho tiempo para mejorar Entonces, la serie de hoy está diseñada para él y no está diseñada para otras personas Yo quiero decirles que la serie de hoy lo que está buscando es generar modificaciones 40 en él, que son especificas de él, por eso siempre decimos que la serie está viva En este caso es una serie fraccionada que lo que vamos a intentar de a poco es cada vez reducirle más la pausa y aumentar la distancia O sea, vamos a tratar de que la serie sea cada vez más densa ¿Para qué? Para que él cada vez pueda frecuentar mayor ritmo o mejores ritmos en distancias cada vez más largas Lo que decimos siempre, ejecutar y sostener Entonces, estamos buscando el ejercicio de Israel que va a volver a ver el ejercicio de 3 buscando poder mejorar algunos parámetros modificantes porque no tenía conceptos modificantes aplicados en el estilo de hoy y al mismo tiempo que puede caer más rápido o sea, que puedan adaptarse más rápido sin alterar la mecánica del movimiento En este caso, la notación es exactamente lo que es para el ciclismo y exactamente lo que es para el movimiento Lo que estamos empezando a notar que estamos en un pequeño estado de fatiga ¡40! ¿Ya van 3 ahí? Bien Entonces, la serie tiene una característica que va de mayor distancia a menor distancia tratando de sostener los parámetros ¿Por qué? Porque es la serie que él puede soportar ¿No? Porque a mí se me ocurrió de ganada la serie La serie tiene un concepto piramidal Va de distancias más largas a distancias cada vez más cortas Y va cada vez de menor ritmo a cada vez a mayor ritmo ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer un ciclo que da un ritmo introsegmental simple Que él vaya cada vez más rápido sosteniendo el ritmo Y que lo pueda sostener ¡19! En este caso yo le pedí que los piques de 75 metros Son 4 de 75, 3 por 50, 2 de 25 Es una pausa muy corta y se repite 4 veces Son 2.000 metros de alta calidad aeróbica Y otro punto importantísimo Que no se puede dejar al azar Es que... ¡Va! El objetivo de la serie es aeróbico No es anaeróbico Entonces yo le pedí que vaya a un ritmo Y no que vaya más rápido que ese ritmo Porque puede ir más rápido que ese ritmo Una parte de la serie Y después la serie se desvirtúa Y termina dando más viento de lo que se ha repetido Porque tiene que pagar Ese gasto de energía extra que hizo Entonces la idea es que haya estabilidad dentro de lo fraccionado Pero con una alta calidad Que frecuente velocidades que en forma continua no podría sostener Y cada vez haciéndolo con menos pausa Y distancia cada vez mucho más larga 200 de espalda de macro 200 de espalda suave de macro Entonces la serie ahora la vamos a volver a repetir ¿Sí? Son 4 por 75, 3 por 50, 2 de 25, 4 veces Le puse una macro en el medio para que él se pueda recuperar Son 2.000 metros de alta calidad aeróbica No le permite que vaya más rápido que eso Aunque lo podría hacer al principio Porque si no la serie ya después no sale Eso es un error que cometemos los entrenadores Nos entusiasmamos porque los chicos van cada vez más rápido Dentro de la serie Pero si no pueden terminar el volumen propuesto En forma estable No nos sirve la serie Porque aparte al otro día no van a poder moverse Porque se tienen que recuperar Entonces es muy importante acordarse La serie ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y para qué más dirigido? Por eso decimos que la serie está viva La serie tiene alma, está viva Y se tiene que ir adaptando Y madurando Y evolucionando Junto al deportivo Bueno Espero haber sido claro Recuerden que Todos estos conceptos Los estamos explicando En el curso de construcción de series Para natación y cría Que nos está en nuestro sitio web Agedentrenamiento.com Ya está disponible Revisen el programa Si les gusta Y todas las críticas constructivas Son bienvenidas Cuídense Nos vemos ¡Gracias!